Música Elevando nuestra solidaridad con la canciller venezolana Delcy Rodríguez ante la agresión de que fue objeto por parte del gobierno argentino del señor Macri El partido quiere precisar que más que una agresión de un policía de unos miembros de un cuerpo de seguridad a una canciller de un país soberano, independiente es la agresión de un gobierno de la más rancia oligarquía latinoamericana y por supuesto argentina contra una canciller de un país latinoamericano como ustedes saben cuando los gobiernos de derecha cuando los gobiernos reaccionarios deciden actuar contra los pueblos contra el pueblo humilde sencillo no está viendo no es la acción de un miembro de un cuerpo de seguridad un policía que está cuidando una cancillería no ellos son un miembro de cuerpos de seguridad están escumpliendo órdenes de las máximas autoridades de quien está ejerciendo el poder ustedes claro muchos son jóvenes recuerdan cuando Carlos Andrés Pérez aquí por ejemplo le tiró los cuerpos de seguridad incluyendo el ejército al pueblo venezolano y los masacró cuando el llamado Caracas porque es así son los jefes de esas clases gobernantes las que autorizan dan las órdenes para que la gente del pueblo sea agredida y en este caso fue eso no se trata que hay un policía o varios policías de los cuerpos de seguridad de un estado que agreden a una mujer no se trata de una agresión de un gobierno en este caso el gobierno del señor Macri en Argentina contra la canciller venezolana amiga Delsi Rodríguez el partido comunista rechaza esta agresión y brinda su más amplia solidaridad a esta destacada luchadora del proceso bolivariano venezolano de un de un de un de un de un de un Gracias por ver el video.